La policía estatal interceptó e impidió el avance del contingente del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Esta agrupación pretendía llegar a la capital oaxaqueña para realizar bloqueos y boicotear la toma de posesión del gobernador Alejandro Murat. El operativo policial se realizó en Barranca Larga, Ejutla de Crespo, donde es prácticamente imposible la circulación en la carretera Aguatulco. En el 2014, en la ciudad de Oaxaca aparecieron mantas y lonas con el rostro de Abraham Martínez, líder de la CODEDY, luego de que esa organización realizó bloqueos y afectó actividades del comercio establecido. En el 2015, Abraham Martínez fue detenido con dos personas más, acusados de emboscar a policías y causar la muerte de uno de ellos y heridas a cinco más, con información de MBM Televisión. MBM Televisión